¿Qué pasó con Boric, que dio declaraciones distintas de las de Gustavo Petro? Boric, el presidente de Chile. Son mucho más sensatas que las declaraciones que viene dando Gustavo Petro, porque ahora habla por todo y porque sí y porque no. Gabriel Boric sorprendió en medio también de esa quiera internacional al hablar de las dictaduras y al hablar de los países antidemocráticos. La verdad, hasta yo no podía creer que ese fuera Gabriel Boric. Resultó mucho más sensato que otro presidente por aquí del vecindario. Escuchemos qué fue lo que dijo Gabriel Boric en una entrevista. Bueno, Demar, parece que no están funcionando bien las cosas con la producción hoy. Entonces no podemos saber qué fue lo que dijo Gabriel Boric, porque no lo teníamos preparado como lo debíamos también. Bueno, aquí yo hago lo posible por poder escuchar las declaraciones. Aquí vamos a escucharlas. No importa si eres extrema derecha o extrema izquierda. Por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, dice Gabriel Boric, el respeto de los derechos humanos no debe tener doble estándar. Así que lo que realmente me enoja cuando eres de izquierda y entonces condenas la violación de derechos humanos en, no sé, Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua. Lo que ha dicho Gabriel Boric es que no puede ser que se hable de violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo, como lo he dicho, Yemen o El Salvador, pero que se guarde silencio frente a Nicaragua o Venezuela. Los socios del gobierno del presidente Petro, ¿no? Bueno, Gabriel Boric, buena señal que hable inglés. Quiere decir que ha dedicado parte de su tiempo a aprender el idioma de los que teóricamente más detesta Gabriel Boric, dando unas declaraciones esencialmente sensatas. Gracias por ver el video.